que se llamó el libro de las imágenes del director John Goodhart, el francés, el director icónico francés, muy conocido por esta onda New Age francesa, fue estrenada en el 2018, me parece, si puedo confirmar. Sí, 2018. Sí, ¿verdad? Sí. Y, este, hijo eso, ¿qué puedo decir? No la aguanté, no la aguanté, porque entiendo que a mucha gente le pueda cautivar estas películas, pues, muy diferentes, obviamente muy artísticas, muy experimentales, y yo entiendo que a veces el arte puede ser muy subjetivo, ¿verdad? Y todo el mundo lo entiende, pero no, no, definitivamente no fue para mí. Este, obviamente estamos hablando de, la película se llama Un libro de imágenes, así que es literal eso, es un libro de puras imágenes, de un short, de, de compilaciones de películas o videos grabados en la vida real de guerras, animales, naturaleza, etcétera. Y, bueno, no, no pude congeniar con ella, yo duré una media hora prestando la atención. No puedo negar que ciertas imágenes, ciertos videos, claro que sí entraron en mi cabeza, sí fueron interesantes de ver, pero francamente no, no pude aguantar más de eso, porque no soy su público en general. O sea, ¿ustedes ya la han visto, ya la han conocido? Yo, bueno, no sé, Chora, tú creo que no la has visto, ¿va? No, yo no la he visto, pero investigué ahorita, rápido, en Google, y la descripción dice experimental. Entonces, suena que sí eres bastante rara. Sí. Yo me la pusieron en la escuela una vez, la neta, me la pusieron muy, muy joven, se puede decir, a la uni, me la pusieron creo que en segundo semestre. No, no, no la aguanté tampoco, o sea, yo creo que pasaron 20 minutos y dije, no, no, es todo, es, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Se conecta uno, sí, sí, está. Lo único que creo que me gustó fue el hecho de la saturación de color que ocupa. Ah, claro. Eso está padre, el uso de color que ocupa, parecen cuadros hasta cierto punto como psicodélicos, hasta cierto punto, vanguardistas bien cabrones, este, pero no, no, la verdad. Muy, muy pop, así moderno, muy colorido, colores tan vibrantes, chocantes hasta cierto punto, porque son fosforescentes, rojos con verdes, amarillos con morados, que suelen ser colores tan contrastantes, que a lo mejor esa es la intención, que te choquen, que te peguen duro. Y, bueno, es un análisis de cómo es, bueno, según yo entendí, es un análisis de cómo, pues, uno se aferra a la vida y tiene que enfrentarse, pues, a corporaciones, a Hollywood, que es una máquina tan poderosa, pero la gente también le puede dar su propia interpretación. Yo no alcanzo, creo, a quedársela por completo, ¿verdad? Sí, no, no, es, 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 es muy, eh, es muy objet, muy simbólica hasta cierto punto, subjetiva, subjetiva es la palabra que estaba buscando, es muy subjetiva la película, por eso no, no, no la aguanté, pero, pues, creo que no tengo nada más que decir de ella, en realidad. Y yo, ¿a ti te llama la atención ahora, José? Yo me acordé de una película que también vio en la universidad, no me acuerdo el director, que fue, este, que era con puras imágenes raras, como entre rojas y negras, con un pitido constante. No me acuerdo quién es el director. Ah, yo no sé. Pero son puras fotos, rojas y negras, rojas y negras, ajá, y un pitido que es constante. Es muy incómoda también de ver, no me acuerdo ni del nombre ni del director, también me la pusieron en la universidad. Quiero suponer que es algo parecido a, a de la que estamos hablando ahorita. Sí, la onda vanguardista. Sí, la onda vanguardista, no sé, es, es, es demasiado para mí. No, no, no pude aguantar. Y no, es. Fuera de eso, sí, es cierto, no tengo mucho que, que colaborar acerca de este, de este experimento que hizo, porque yo sé que es un muy buen director, necesito entrar mucho a su cine todavía francés. Es esta onda que ha sido muy popular últimamente, pero francamente es para mí. Sí, que... ¡Gracias!